Pretty cute, pretty cute, pretty cute, pretty cute, pretty cute, pretty cute, pretty cute Soy un bombón, quiero ayudar, tengo el poder de curar Pretty cute Si hay un obstáculo, lo saltamos, no nos va a parar Somos chicas duras, aunque nos vistamos, con el uniforme escolar Todos los peligros que logramos siempre superar Más valor, más valor, nos harán, nos harán, alcanzar Lo mejor de ti, yo lo mejor de mí, ¿a quién le importa? Un error, porque la majestad, trae una puerta que la risa tiene abierta, sin temor Ella nos va a mostrar, la vida en todo su estendor ¡Venga, vamos allá! Pretty cute, pretty cute, pretty cute, pretty cute ¡Lo debemos hacer! Bon, 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 quiero ayudar, tengo el poder de curar Pretty cute, pretty cute